Yo respeto la dignidad de la presión humana, quiero decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictó a favor del ser vivo desde el momento de su concepción. Yo no estoy de acuerdo con la práctica del aborto porque ese ser que está ahí incubado ya es un ser humano y estaríamos violentando sus derechos. ¿Qué es lo que yo propongo en el tema de los del aborto? No podemos nosotros ir por encima de una ley general o de un mandato general por cuestiones personales o de organización. Propongo que en el caso de que una mujer sea violada, se culmide la gestación, hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos y que se dé la adopción de esos niños para darle una mejor calidad de vida. También propongo que se orienten más porque la mayoría de las mujeres que son violadas son violadas por hermanos, padres, padrastros o algún pariente cercano. Falta de cultura, falta de educación desde la familia. En el tema de los matrimonios gays, yo respeto a los que tienen el sentir hacia un mismo sexo. Tengo amigos que son gays, que son lesbianas. Sin embargo, yo creo que para regular o crear una ley es necesario que sea la ciudadanía en general, el pueblo de Guajaja, quien lo decida. Por eso propongo que se realice el referendo o el premisito en esta materia para que sean los guajateños quienes decidan si se legaliza o no los matrimonios gays. Gracias. Como legisladora, lucharé porque sea un derecho de la mujer decidirlo. Yo creo que es muy importante que cada mujer decida el rumbo que quiere llevar en su vientre. Sabemos que somos conscientes, tenemos, gracias a Dios, la educación en cada familia y ya va a depender cada una de ellas qué rumbo debe tomar ese bebé en el vientre. No se requiere la aprobación del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Toda vez que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó llevar a cabo matrimonios de personas del mismo sexo y cabe hacer mención que con fecha del 22 de marzo del 2013 se celebró una boda religiosa, una boda civil entre personas del mismo sexo en el estado de Oaxaca. Debo decir que en el Distrito Federal ya está regulado. Esto realmente es muy importante. Sabemos que hay derechos, derechos ciudadanos, que va a depender del sexo y va a depender si realmente quieren enlazarse y sabemos que va a ser decisión de cada pareja. Con la impartición ciudadana en la creación de leyes se limitará el poder desmedido a los gobernantes y a los diputados con el propósito de regresar al pueblo la toma de decisiones. Gracias. La redactación social permite a todo individuo que está privado de su libertad con el trabajo, la capacitación y la educación salir anticipadamente. Si tienen demasiada, una pena alta, estamos considerando que ya no van a salir libres y por supuesto van a estarse llenando las cárceles de personas. Desgraciadamente en México, en nuestro estado, se da pena a la pobreza, al ser indígena, al que no tiene la facultad y la capacidad para recibir una justicia adecuada. Entonces vamos a ser muy mesurados y equilibrados. En todo hay un orden. Yo les digo una cosa, estamos a sus órdenes y en apoyo precisamente a todos. que se han quejado de que la justicia no es igual para todos. A uno los ven menos y a otro los ven más. Necesitamos que a la gente, que más necesitada la gente del campo, esos obreros, se les haga justicia, que se les dé el mismo respeto y el mismo derecho que a todos, que no se les vea menos, que les demos la importancia que merecen, que les demos su lugar, que se les respeta a sus familias, que se respete sus tierras, que se les dé las oportunidades de defenderse justamente y que no tengan que tenerlos castigados por no representar bien lo que es la justicia. Gracias. Estoy de acuerdo en que tenemos que separar a los internos y de acuerdo a la gravedad de sus delitos. Pero hablar de redactación social, yo creo que lo dejaríamos en verdad para otro tema. El Partido Verde, en el Partido Verde manifestamos nuestro total respeto a las preferencias sexuales de las personas de un mismo sexo. En Oaxaca no existe una legislación que lo permita, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado favorablemente dos de tres casos que se han presentado. Entonces, de ser necesario, así como democráticamente se eligen a los diputados, estoy de acuerdo con que... ...y los diputados de la candidata... ...y la familia, pero también un sexo de corrupción en ellos. Hay jueces buenos, no todos han podido, hay que firmar para que los municipios públicos den a cuenta primero y dejen de matar al rezago las diferentes averiguaciones previas que se han integrado. ¿Cómo es posible que en Oaxaca, de cada diez personas que denuncian, una sola se consigna? ¿Cómo es posible que los jueces estén llenos de corrupción y nadie los pueda dar a cuenta? ¿Cómo es posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia durante los tres primeros años de gobierno, de cambio entre comillas, haya permitido los famosos acuerdos del Consejo? Posteriormente, hace dos meses exactamente, da de alta a dos jueces corruptos, sinvergüenzas, que hoy imparten justicia en Oaxaca. Creo que el Partido Socialdemócrata debe primero, en la primera sesión de la sextagésima segunda legislatura, en donde no me cabe la menor duda que voy a ser diputado, voy a aceptar a comisión, precisamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que informe al pueblo de Oaxaca dónde está el exceso de corrupción de sus jueces. De lo contrario, hay que rendir también cuentas con el Ministerio Público. Corrupción hay en la Procuración de Justicia, corrupción en la impartición de justicia.